Ha sido un éxito, un éxito el día de ayer, porque el Congreso ha aprobado la Ley Interpretativa de la Cuestión de Confianza y estamos defendiendo nuestro fuero. El Congreso del Perú ha aprobado una ley interpretativa que recorta el mecanismo de la cuestión de confianza establecido en la Constitución. La cuestión de confianza, como los peruanos recordamos, es una facultad del presidente para resolver un conflicto como el Poder Legislativo. En caso de que este conflicto genere un entrampamiento, el presidente tiene la posibilidad de solicitar una cuestión de confianza que resuelva el conflicto respaldando una determinada política. Lamentablemente, lo que hace esta ley interpretativa es señalar que la cuestión de confianza no puede producirse por cualquier tema, especialmente uno de competencia en el Poder Legislativo, lo cual genera una contradicción con la Constitución, con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y con la opinión, digamos, de la Academia Especializada del Derecho Constitucional. Ha sido bastante clara la posición del TC, señalando que la cuestión de confianza ofrece al presidente un amplio abanico de posibilidades para resolver un problema como el Legislativo. No lo ha recortado la Constitución, no ha previsto límites como los que se ha establecido en esta ley interpretativa. Hay que recordar, además, que esta ley interpretativa que disminuye la cuestión de confianza es una propuesta originalmente presentada por Manuel Merino y Ricardo Burga, de Acción Popular, que buscaban generar condiciones para un golpe de Estado. Se trata de una propuesta que ellos presentaron en el Congreso pasado y que no obtuvo los votos suficientes para lograr su aprobación. Y, como no lo consiguieron, inventaron este mecanismo de ley interpretativa, que es evidentemente un sinsentido porque, como sabemos, una ley de rango inferior no puede modificar la Constitución, que es una norma de rango superior. Lamentablemente, lo que está ocurriendo ahora es un factor de inestabilidad política que genera, otra vez, condiciones para una aguda confrontación entre poderes que podría desencadenar en un quiebre del Estado de Derecho, en una vacancia presidencial prematura y en lo que podríamos llamar un golpe de Estado parlamentario. Por esa razón, creemos que es importante que la ciudadanía se informe sobre lo que el Congreso ha aprobado el día de ayer, pues muestra, por parte del Congreso, una escasa vocación de diálogo y los preparativos de lo que sería un golpe a la democracia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!